¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video muy sencillito donde vamos a revisar la notación de intervalos con desigualdades. Entonces va a estar muy fácil y esta notación es muy facilita de usar, muy simple. Entonces lo único que tenemos que recordar son los símbolos de mayor, menor o igual que. Y también en el caso de que ustedes necesiten un recordatorio, hay que nada más acordarnos del cocodrilo que apunta siempre la abertura hacia el número mayor y el piquito este de aquí va a apuntar hacia el número más pequeño. Vamos a ver los ejemplos más sencillos que tenemos de notación utilizando intervalos o desigualdades. Por ejemplo, los números menores o iguales que 3 vamos a tener esta condición, x indica que es cualquier número, y el símbolo de menor o igual que es el que justamente nos dice cuál es la condición que se va a cumplir con estos números. También podemos tener intervalos, recuerden, esto ya lo habíamos visto previamente en uno de los videos anteriores del curso de cálculo, donde cuando tenemos un intervalo la x se escribe en la parte de en medio dejando el valor menor del lado izquierdo y el valor más grande del lado derecho para que se pueda leer de tal forma que, bueno, como en este caso que sería x es mayor o igual que menos 9, pero son los números también al mismo tiempo, tienen que ser menores o iguales que 0. Entonces esto sería un intervalo. Y la representación en la recta numérica, todo lo que va al lado derecho del 0, todo lo que va avanzando hacia esta posición son los positivos, y al lado izquierdo del 0 son los números más chiquitos o los números negativos. Recuerden que hacia este lado vamos a encontrar el infinito positivo y hasta el otro lado vamos a tener el infinito negativo como que para ubicarnos en toda la recta numérica. Ahora sí, la notación para intervalos, bueno, es tan simplificada y tan bonita que solamente es necesario utilizar un corchete o paréntesis o los símbolos de infinito. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que vamos a empezar desde el 3, incluyendo el número 3, hasta el infinito positivo. Y bueno, la estructura básica, ahorita les voy a hacer unas notas sobre esto del infinito. La estructura básica es esto, primero va el valor más chiquito al inicio y el valor mayor va después. Y el tipo de intervalo nos lo va a decir por, bueno, de acuerdo al tipo de paréntesis que estemos utilizando. Aquí les dejo los símbolos y su significado. Cuando tenemos paréntesis redonditos, bueno, es un intervalo abierto y no se incluyen los números en la solución. Pero si tenemos corchetes, entonces se habla de un intervalo cerrado porque sí vamos a incluir esos números en la solución. Y bueno, aquí podemos tener un montón de combinaciones. Por ejemplo, podemos tener solamente un intervalo abierto donde está el número más pequeño que es la A y el número más grande que es la B. Y un intervalo cerrado con los corchetes también, con el número más pequeño que sería A y el número más grande que es B. Podemos tener al inicio un abierto, al final un cerrado o empezar con un cerrado y terminar con un abierto. Pero eso no es todo. También podemos incluir al infinito y aquí observen muy bien que cuando se trabaja con el infinito vamos a tener el tipo de paréntesis redondo. Siempre, 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 siempre. Ya sea el infinito negativo o el infinito positivo, siempre lo van a ver con el tipo de paréntesis redondo. Y aquí, por ejemplo, tengo una representación en la recta para que ustedes lo puedan considerar. Como viene desde menos infinito, aquí no se cierra, o sea, lo tenemos abierto porque no sabemos exactamente desde dónde empieza. Dice desde infinito negativo y va a llegar hasta el B. Ese sí, hasta ese número se va a incluir y por eso dejamos ahí un corchete cuadradito. En el caso de los que estén abiertos, bueno, pues el menos infinito igual lo dejamos abierto que viene desde acá, no se alcanza a ver, hasta el B. Y aquí el B, bueno, dice llega hasta B, pero no lo incluye el B en la solución. Y después tenemos estas otras dos opciones donde empezamos con un cerrado, terminamos con un infinito y empezamos con un abierto como en este caso. Y acabamos también con un infinito o de plano puede ser que la solución sean, perdón, todos los números reales. Entonces tenemos desde menos infinito hasta infinito. En resumen, aquí esto es muy importante. Si tienen paréntesis abiertos o, bueno, los redonditos, van a tener símbolos como menor y mayor. Y lo van a poder ver de esta forma en la recta. En el caso de que tengan corchetes, es decir, donde se incluyan los números en la solución, van a tener este tipo de símbolos, los de mayor o igual que. Ese igual que es el que da justamente el pie para que incluyamos ese número en la solución. Y lo van a ver en la recta numérica, bueno, también con cerradito, es decir, incluye justamente ese número en el resultado. Muy bien, ahora vamos a verificar estos ejercicios. Tenemos una desigualdad y, bueno, se nos pide escribir el resultado en notación de conjuntos, de intervalos y también su representación en la recta numérica. Tengo que x es mayor que menos 4. En notación de conjuntos, acuérdense que tenemos dos opciones, dependiendo lo que les pidan. Si ya sabemos que estamos en los números reales, entonces nos ahorramos esto y nos vamos por esta opción, que es la más sencilla. Pero si les piden especificar que tenemos que decir qué tipo de número es, entonces le vamos a tener que escribir x, pertenece a los reales, de tal forma que viene la rayita que era la que les decía, la horizontal. Y aquí, como estoy utilizando o estoy partiendo de una desigualdad, acuérdense que la condición que va en la notación de conjuntos es esa desigualdad. Así que ya nada más imagínense que copio y pego aquí mismo, la dejo y ya está lista mi notación de conjuntos. Ahora, la notación de intervalos, como estoy hablando de un símbolo mayor, entonces voy a usar un paréntesis redondo. Así que comienzo con el número más pequeñito, que sería el menos 4. No me dice dónde termina, entonces, por lo tanto, vamos a cerrar aquí con un infinito, porque no sabemos exactamente dónde acaba. Y con un paréntesis redondo. Para la representación en la recta numérica, aquí, en este caso, como va, déjenme, aquí seguramente van a ver mi error, el error es porque lo estoy poniendo como si fuera de menos 4 a menos infinito. Entonces, esta línea debe de ir hacia el lado de los positivos. Entonces, aquí lo único que habría que hacer es escribirla de esta forma. Pero no se preocupen, porque lo vamos a ver en Wolfram Alpha, y aquí mi error, como les comentaba, de que esta línea tiene que ir para allá, pues lo vamos a poder, vamos a verlo de forma correcta. Entonces, aquí hay varias opciones. Por ejemplo, si ustedes escriben la desigualdad en Wolfram Alpha en la página, así tal cual, lo pueden accesar desde el celular incluso, utilizando Google Chrome. y escriben esto, y vean, aquí está, bueno, la entrada es x mayor que menos 4, está muy bien. Aquí tenemos la recta numérica, lo que les decía, va a avanzar hacia el lado de los positivos. Y bueno, esta es una forma de comprobar. Ahorita vamos a ver en los demás ejercicios cómo lo pueden hacer con diferentes software. Entonces, aquí tenemos otra donde tenemos un intervalo. Entonces, para la anotación de conjuntos, sin problema, acuérdense que si por algo ya empiezan con una desigualdad, nos vamos, bueno, copiamos y pegamos aquí en esta parte, que es donde va la condición, que la condición está dada justamente por esta desigualdad, donde dice que sean números mayores que menos 2, pero menores o iguales que menos 4. Entonces, la anotación de intervalos, pues va a empezar utilizando este paréntesis redondo, porque aquí tengo un símbolo de mayor, y en el caso del menos 4, ya tengo un menor o igual que, entonces por eso van a ver que tengo ese corchete. Y la representación en la recta numérica, pues aquí está muy sencillito. El menos 4 es el número más pequeño, que justamente aquí, déjenme ver, lo cambio de lugar, así para que me quede como el de arriba. Déjenme ver que es el número mayor que menos 2, pero menor que menos 4. Entonces, mayor que menos 2, aquí está, pero menor que menos 4. Entonces, como que desde acá arriba, más bien vamos a cambiarlo, porque aquí arribita, pues debe de ser, vamos a, los números más pequeños van primero, el menos 2, aunque lo bueno es que aquí nos salió este error porque hacemos más énfasis en eso. Acuérdense que entre más grandes sean los números negativos, más chiquitos van a ser. Seguramente a mí cuando lo estaba haciendo, pues me fui con la finta, así como dicen por ahí, y por eso lo tenía cambiado pensando que el 2 era el más chiquito, pero no. Menos 4 es más chico que el menos 2. Entonces, ya arreglando esto, ya me queda de forma decente. Aquí en la recta numérica me acabo de dar así como que más panorama, ya lo veo más clarito, el menos 4 está más hacia los lados de los negativos y es más chico que el menos 2. Y por cierto, aquí el menos 4, en el caso, déjenme ver, nada más ver, sí, está con el paréntesis redondo y el menos 2 va con el mayor o igual que. Entonces, en esta parte también, aquí tenemos que volver a cambiar, esta parte es la sólida y esta parte es la punteada. Recuerden que la parte punteada va con los paréntesis redondos y cuando va una línea así sólida va con el corchete. Pero bueno, ahora les voy a enseñar otra opción que es SymbolLab y SymbolLab también es una página que pueden consultar ya sea en internet, así tal cual, SymbolLab.com y los va a llevar a la página si están trabajando en la computadora. Pero pueden bajar la aplicación ya sea para Android o para iOS y la van a poder usar sin problema. Entonces, miren, por ejemplo, aquí acomodé menos 2 y aquí tengo el menor, bueno, x es mayor que menos 2 pero mayor o igual que menos 4. Y vean cómo también me fui con la finta. Bueno, aquí ya sirve que modificamos. Y vean, entonces aquí ya tengo la... Déjenme ver si me da la gráfica en la parte de abajo. Aquí está. Esta se parece mucho a la gráfica de Desmos donde dice, bueno, de menos 4 está la línea punteadita que era lo que les comentaba hace ratito y en el menos 2 tengo la línea sólida. Entonces, ya sea Desmos, SymbolLab, WolframAlpha tienen muchísimas opciones para hacer la comprobación de sus resultados y que no les quede ninguna duda a la hora que ustedes estén diseñando sus propios ejercicios. Vamos a... En este siguiente intervalo, que también está sencillito, tengo menos 5 que es cerrado, coma 0. Entonces empezamos con x mayor o igual que menos 5 y aquí, si se fijan, me salté y debo de dejar solamente este símbolo de menor. ¿Por qué? Porque tengo un paréntesis. Entonces, ahora sí, en la notación de conjuntos tengo que x que pertenezca a los reales y que sea mayor o igual que menos 5, pero menor que 0. Entonces vamos a dejar esa condición. Ya una vez que tengamos esa condición, acuérdense, escupir y pegar prácticamente. Ahora, aquí lo hice como si tuviera el símbolo de mayor o igual que 0. Bueno, pues entonces, si lo cambien como acá, pues recuerden que esta ahora va a ser la línea punteada y este, que es el de mayor o igual, es la línea sólida para que ustedes hagan la modificación. Entonces vamos a ver en WolframAlpha cómo se ve esto y lo tengo de esta forma, miren, menos 5,0. Así con los paréntesis, como lo dejé ya en la última versión. También lo que se usa, que bueno que salió aquí, es de que el puntito lo usan como si fuera el corchete. Entonces también lo van a poder encontrar así. Y si dejan un puntito sin rellenar, como en esta parte, se hace referencia al tipo de paréntesis redondo. Entonces aquí tengo el intervalo, tengo la desigualdad y les dice, bueno, que del lado izquierdo es cerrado porque estamos usando un corchete y del lado derecho está abierto porque es un paréntesis. Entonces, vean, aquí hay bastantes formas para, ¿cómo les diré?, para practicar y para, les digo, quedarse sin dudas de lo que estamos haciendo. Y por cierto, aquí a veces WolframAlpha, cuando nosotros escribimos, nos pide, por ejemplo, aquí puede decirles, estoy interpretando como un intervalo o dale clic si la interpretación es un intervalo. Vean como a mí, ya me lo dejo así. Dice, la entrada es un, la interpretación es un intervalo, o sea, esto. Y ya, por lo tanto, les da estos resultados. Entonces, si ven alguna parte donde diga eso, de que, bueno, es intervalo, sí, díganle clic, por favor, interprétalo como intervalo para que me des el resultado justamente así. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 4. Aquí tenemos desde menos infinito hasta menos 4. Acuérdense que el infinito, pues, no lo podemos encerrar. Así que por eso va con un paréntesis redondito, es decir, va abierto. ¿Y cómo lo vamos a leer? Bueno, son todos los números que sean menores a menos 4, porque va desde el menos infinito, que es el, vamos a decirlo así, no es un número, pero bueno, la parte más chica, y la parte más grande, en comparación al menos infinito, pues sería el menos 4. Entonces, por eso el puntito va hacia la x, es decir, todos los números más chiquitos que menos 4. En la anotación de conjuntos no hay mucho problema, porque nada más me traigo esa condición, y la representación en la recta numérica, bueno, van a ser los números más chiquitos que menos 4, y van a avanzar todos hacia la parte negativa. Por eso la vemos de esta forma. Ah, y por cierto, aquí la dejé como una línea sólida, porque estoy trabajando con mayor o igual que menos 4. Entonces, ahí sí aplica que se incluye el menos 4. Y si lo quisieran hacer como en Wolfram, bueno, no bajar la línea, pero dejar aquí el puntito relleno, porque también indica justamente eso, que el menos 4 se va a considerar, y que es un símbolo que es mayor o igual que. Y aquí, bueno, tenemos otra comprobación en Wolfram Alpha. Vamos a checarla para que vean el resultado. Aquí, si les toca en alguna ocasión, como a mí, poner el infinito, nada más se pone, se escribe en inglés, menos infinity, coma menos 4 con el corchete cuadrado, y eso sería todo. Aquí está interpretando igual como un intervalo. Vean cómo tengo la gráfica, la anotación, pues justamente así, de una desigualdad para intervalos, y aquí con los paréntesis correspondientes. Entonces, ahí está la solución. Vamos con el ejercicio 5. Aquí también tengo otro intervalo. Y bueno, como tengo los símbolos de mayor y menor, no incluye el igual que, vamos a tener un paréntesis abierto. Y para mi desigualdad, miren, nada más, ya lo tenemos en notación de conjuntos, entonces nada más copio, pego, y ahí está para la notación de desigualdad. En el caso de la representación de la recta numérica, cómo son intervalos abiertos y no incluyen los números, por eso van a ver que aquí tenemos las líneas punteaditas. Y vamos a comprobar en Symbolab, ahora en esta ocasión. Lo bueno de que les estoy dando aquí tres opciones, si una por alguna razón no lo interpreta, como en el caso de Wolfram, como un intervalo, sino que se los da como si fuera una coordenada o algo así, pues tienen otras opciones como Symbolab, y el mismo Desmos, que a lo mejor les puede ayudar también con las gráficas. Entonces aquí tengo en Symbolab, ya listo la desigualdad. Vean aquí cómo me dice, no se puede simplificar más, pero bueno, nos presenta la gráfica con las líneas punteadas a los extremos, donde indica que solamente estos números son los que se van a tomar en cuenta. Y vamos con el ejercicio 6, aquí tenemos ahora otra opción. ¿Qué tal si tenemos que x es menor o igual a 0? Entonces, todos los números que sean más chiquitos que 0, el intervalo, pues ahora va a empezar desde la parte más pequeña que conocemos, bueno, ni siquiera la conocemos, pero por la parte donde sabemos que por ahí está la parte más pequeña, que es el menos infinito, empieza con un paréntesis redondo, y termina con un corchete cuadrado, porque estoy utilizando menor o igual que 0. Para la desigualdad, muy fácil, ya la tengo aquí, nada más copio y pego la parte de la condición, y de la anotación de conjuntos, y después representamos en la recta numérica, que nos vamos desde el 0, aquí lo estoy bajando, porque lo incluyo también, y me voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia los números infinitos. Comprobamos en Symbol Lab, y bueno, vamos a ver qué nos dice Symbol Lab de esto, aquí tengo x menor o igual que 0, aquí está la interpretación que hace a partir de lo que yo escribí, y tenemos la gráfica, donde empezamos del 0 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta donde lleguemos. Muy bien. Aquí tenemos otro ejercicio más, y en este 7, bueno, puede ser que a partir de una recta, ustedes tengan que sacar todo lo demás, entonces vean cómo está la línea puntedita del menos 3, y dice que va a llegar hasta el menos infinito, entonces, la parte, para sacar el intervalo, podríamos empezar por ahí, para ir organizando las ideas, la parte más chiquita, pues va a ser el menos infinito, y va a llegar hasta el menos 3, entonces los dos son paréntesis redondos, así que lo dejamos de esta forma, y la desigualdad muy sencilla es, x va a ser menor a menos 3, y la anotación de conjuntos, ya que tengamos la desigualdad, pues ya nada más nos la traemos para acá, esa condición, y listo, y ahora para este, pues vamos a comprobar en Wolfram Alpha, aquí en Wolfram, nada más puse la desigualdad de esta forma, y lo que me da como información, pues es la recta numérica, que era justamente pues lo que quería ver, porque ya la condición, pues ya sabemos que está bien, y que se repite, para la anotación de conjuntos, ahora en el ejercicio 8, tenemos esta recta numérica, vean cómo empieza del menos 9, baja y toca el menos 9, y llega hasta el 0, entonces aquí, como toca esos dos puntos, pues tenemos los paréntesis cuadrados, desde el menos 9 hasta el 0, y también tenemos la desigualdad, como tenemos ya dos números que encierran, pues por lo tanto, vamos a sacar nuestro intervalo, que va menos 9, hasta el 0, de ahí como los corchetes son cuadrados, vamos a poner los símbolos, de menor o igual que para cada uno, y en anotación de conjuntos, ya que tenemos la desigualdad, pues nos traemos, ese valor aquí, listo, y vamos a comprobar, en Wolfram Alpha, creo que aquí, si se fijan, por ahí me dice Assumption, en esta parte de acá, es decir, se está refiriendo, vean, esto es lo que les decía, si les da este tipo de mensajitos, por ejemplo, dice, estamos suponiendo, que se refiere a intervalos, en caso de que queramos, trabajar como con un punto, usa menos 9,0, entonces, así es como yo lo necesitaba, porque quiero ver lo del intervalo, la desigualdad, y la recta numérica, entonces, bueno, pues, creo que este ya, sí, justamente es el último ejercicio, que tenemos, para notación de intervalos, y desigualdades, esperamos que les sea, de mucha utilidad, y que el tema, les haya quedado claro, recuerden que tienen, sus opciones, muy a la mano, casi, bueno, podemos decir, que está al alcance, de nuestra mano, del celular, lo pueden hacer, pueden comprobar, sus ejercicios, inventarse sus, intervalos, desigualdades, notación de conjuntos, y verificar, que lo que ustedes, acaban de comprender, o entender, pues, sea justamente, lo correcto, muy bien, pues, muchísimas gracias, por acompañarnos, esperamos que se encuentren, muy bien, cuídense mucho, si el video les gustó, les fue de utilidad, les agradecemos mucho, su valiosísimo like, y también, recuerden que se pueden suscribir, al canal, para que siempre tengan, a la mano los videos, para cuando ustedes lo necesiten, ahí estamos, ahora sí, cuídense mucho, y nos vemos en otra ocasión, hasta pronto. y nos vemos en otra ocasión,